... ...bañada por las ricas aguas del Golfo de Cádiz... ...ayamonte se erige entre España y Portugal... ...de tradición conservera ahora contamos apenas... ...dos de esas tradicionales fábricas... ...únicas supervivientes de las doce que existían hace años... ...en Pesasur, sus mujeres, mayoría en la plantilla... ...nos abren el álbum de recuerdos para traer al presente... ...conocición al que llevan dedicadas la mitad de su vida. Trabajo aquí desde hace 24 años... ...y cuando empezamos pues éramos una plantilla bastante jovencita... ...de todas jóvenes... ...y ahora pues estamos todas entre los 40 y 50 años. Llevo trabajando en la empresa unos 19 años... ...antes pues trabajábamos en un banco... ...estábamos sentadas tres mujeres... ...y ahora pues cada una tenemos nuestro sitio... ...y tenemos un asiento con respaldo... ...cosa que antes no teníamos... ...y estamos mucho más cómodas trabajando ahora. Un logro que ha conseguido comisiones obreras... ...ahora trabajan 40 horas a la semana en jornada continua... ...y su sueldo es igual al de sus compañeros. Manoli es una de las delegadas del sindicato... ...aquí en Pesasur. Hombre ahora es distinto... ...ahora se trabaja con más comodidad... ...estamos más... ...cada uno a su sitio... ...no tenemos que estar tan pegados como antes... ...antes trabajábamos en un banco... ...tres y cuatro personas. Vienen de una fábrica antigua... ...con menos comodidades de estas... ...y lo que pasa es que ahora... ...cuando hay salazones y hay algo más... ...de trabajo... ...se manda a llamar a la ETT... ...la ETT son como unas 15 personas. En total son 120 trabajadores... ...el 95% mujeres... ...y sus contratos son fijos discontinuos... ...así se ajusta a la plantilla a la producción de la fábrica... ...que se rige por el único convenio provincial del sector... ...paralizado por la falta de acuerdo con la patronal. Ahora lo que estamos intentando es seguir luchando... ...por conseguir que se lleve a cabo lo que está expuesto en el convenio... ...que es lo que nos interesa... ...aunque ahora llevamos ya desde el 2010 sin firmar un convenio... ...y estamos a ver si se firma el nuevo convenio en este año. Hasta la fecha de hoy no hay nada que... ...no tienen intención ninguna en negociarlo... ...no sabemos el porqué... ...y la reforma va a dejar desprotegida a estas trabajadoras... ...porque a los dos años si no hay intención de negociar... ...ni convenio de empresa ni convenio provincial como es este... ...pues no se van a quedar desprotegidas... ...sino que van a ser absorbidas por el convenio estatal. En el sector de la industria conservera... ...casi el 90% es empleo femenino... ...y desde Comisiones Obreras creemos que la reforma laboral... ...a quien más discrimina es a la mujer... ...sobre todo a las mujeres, especialmente a las mujeres... ...que son madres o tienen cargas familiares". María también es delegada desde hace cuatro años... ...y ha visto como son reconocidas las pagas extra... ...la antigüedad y los pluses de asistencia y transporte... ...ser delegada para ella es una cuestión de responsabilidad... ...porque lo hago, porque me gusta... ...me gusta... ...el colaborar... ...siempre tenemos la necesidad de cambiar... ...incluso mejorar porque... ...de una manera u otra... ...siendo delegada te informas tú... ...informas a tus compañeras... ...y siempre ayuda para que la empresa siga adelante. A raíz de que entró Comisiones... ...pues los empleados sabemos de más cosas que sabíamos antes... ...respecto a las retribuciones que tenemos... ...por ejemplo... ...cuando tenemos que coger días por enfermedades o muertes. Le dimos un avance muy grande a este convenio... ...en este convenio las mujeres estaban muy discriminadas... ...estaban, eran, tenían la categoría de oficina de segunda... ...pero cobraban muy poco en un grupo... ...en el grupo 4... ...y la devolvamos a todos en el grupo 5... ...y se le aumentó su salario bastante... ...y sus condiciones de trabajo. Otra vigilancia del sindicato... ...es la prevención de riesgos de estos trabajadores. Ahora hay mucho menos accidentes aquí... ...en lo que es la empresa que antiguamente ¿no?... ...porque antes no trabajábamos ni con botas... ...ni zapatos de seguridad... ...siempre los estábamos rebalando... ...ahora hay algunos accidentes pero no tanto como antes... ...y lo que procuramos es esto ¿no?... ...que la gente trabaje con la mayor seguridad posible. Desde 2007 Pesasur integra el paisaje industrial de Ayamonte... ...en esta nueva fábrica... ...6.000 metros cuadrados de superficie... ...donde las manos de estas mujeres fabrican... ...conservas de atún, melba, caballas, sardinas y salmón... ...una profesión tradicional en la zona... ...y que ve como poco a poco disminuye por la crisis. Trabajamos poco porque ahora con lo de la crisis... ...trabajamos poco pero... ...vamos pues tenemos que luchar por esto ¿no?... ...mucha gente nos dice que como nos podemos mantener... ...porque trabajamos muy poco... ...porque hay veces que trabajamos 10 días al mes... ...pero bueno pues vamos picando y vamos... ...la cuestión es que no nos falte". Ayamonte lleva siglos viviendo de sus aguas... ...y de lo que estas mujeres son capaces de hacer... ...con habilidad de artesanas... ...ellas son conserveras... ...y nadie puede arrebatarles... ...y querer seguir viviendo de ello.